Me preguntaste el día antes del partido qué partido nos íbamos a encontrar y el partido se condicionó de formas diferentes. El minuto 4 por la primera llegada y el primer gol que nos hicieron, el segundo gol con el balón parado y luego el hecho de que tuvimos que jugar 40 minutos con 10 hombres. Veremos lo que pasa, tenemos la idea de lo que pueden intentar hacer y lo que creemos que tenemos que hacer nosotros para pasar y luego dentro del partido creo que hay muchas fases y muchos partidos a jugar. Tenemos que estar más acertados que estuvimos en Villarreal, obviamente tenemos que jugar con 11 jugadores en campo, cosa que no pudimos hacer allí y el inicio de partido tiene que ser mucho mejor y yo creo que a partir de ahí se irán definiendo muchas cosas.